Así es como toman agua las serpientes. Este día le daremos de tomar agua a una panterophis butatus, mejor conocida como serpiente maicera. Y aunque su color naranja es muy llamativo, tienen que saber que en la vida silvestre son de color café. Actualmente se reproducen estas serpientes bajo cuidado humano para poder venderlas como mascota. En lo personal, si no tienes experiencia, no te lo recomiendo. Esto que estoy sacando no es otra serpiente, se llama exubia. Y prácticamente es una piel vieja que mudó porque ya creció un poquito más. Aprovecho para platicarte que hay una creencia donde dicen que las serpientes venenosas se quitan los colmillos con veneno para poder tomar agua. Aquí podemos ver a esta serpiente que si bien no es venenosa, simplemente se acerca y bebe. Así es que esta creencia es totalmente falsa. La mayoría de animalitos que verás en este canal han sido rescatados o bien fueron donados por sus dueños porque ya no podían tenerla. Tal es el caso de esta bellísima serpiente que van a ver a continuación. Aquí podemos ver que también ya cambió de piel y una piel completa significa que está bien alimentada y bien hidratada. Los anillos en esta exubia delatan a la especie que vive en este terrario. Y no, no es la rey de California. Se trata de un ejemplar mucho más colorido. Es el falso coralillo. Si conoces algún mito sobre esta especie, por favor házmelo saber en los comentarios. Lo que yo sé es que dicen que según en cómo estén acomodados los colores, eso nos va a decir si es venenoso o no. La realidad es que no debemos de confiarnos en este patrón porque hay muchas especies que tienen un color muy similar a la especie que estamos viendo en este momento y que sí son venenosos. Así es que yo les recomiendo mejor no tocar a ninguna. El nombre de esta serpiente es la Ampropeltis triangulum. La conocen como serpiente de leche o falso coral. En vida libre pueden alimentarse de otras serpientes, incluyendo al Micrurus, que es el verdadero coralillo. Y para seguir hablando de serpientes que comen a otras serpientes, ahora sí es el turno de presentarles a la famosa rey de California. La coloración que tiene esta serpiente es muy diferente. Como lo había dicho antes, estas serpientes normalmente tienen anillos y esta tiene una línea que va desde la cabeza hasta la cola. Le llaman aberrante. Y aunque en internet ya hay muchos videos sobre esta serpiente, he notado que algunas personas todavía no conocen a la rey de California. La verdad es que yo no sé si ella es inmune al veneno de la serpiente de cascabel, pero lo que sí es un hecho es que le encanta comer víbora de cascabel. Si tienes la fortuna de encontrarte con un ejemplar como este, no tengas miedo. No te va a hacer absolutamente nada. Y aparte, esta serpiente no es venenosa. Si te gustaría conocer más a detalle sobre estos animalitos, te recomiendo seguir a Fauna del Noroeste y también a René Villanueva, ya que hacen un excelente trabajo con la divulgación y la protección de estos animalitos.